Besos y caricias que no fueron sinceros, escuchar de tu boca que me decías te quiero, pero un juego solo fui para ti. Te fuiste de mi vida, mas no fui yo el que perdí, pues todo lo que te di y el amor que te brindé, lo tiraste a la basura y yo no entiendo por qué, porque yo te daba todo y te quería la buena, pero estaba equivocado, resultaste traicionera, jugaste con mi vida, destrozaste mi cora, me dices que me amas y quieres volver ahora, por favor. ¿Crees que soy tu juguete? Prometo olvidarte aunque no se si lo intente, pues a pesar de todo tu eres dueña de mi mente, de mi alma y de mi cama, porque te extraño tanto al despertar en la mañana. Me siento morir cuando estoy pensando en ti, cuando recuerdo tus besos y ya no son para mi, sabes que lo intentamos y no pudo funcionar, sin importar lo que haga tu nunca vas a cambiar, siempre serás igual y siempre harás lo mismo. Mírame a los ojos, ya basta de tu cinismo, pues tú decías amarme y decías que yo era tu dueño, pero al abrir los ojos en mi espejo vi a tu perro, tu mascota favorita, el perro que te cuidaba y pensar que estabas ciego, pues nunca tuvimos nada. Pero al final del día, ahora miro la verdad, es tan solo hipocresía, tú eres pura falsedad, cuando te arrepientas y sepas lo que perdiste, no quieras regresar, en mi futuro no existes, sabes que te quiero y que te extrañaré, pero cuando vuelvas para ti ya no estaré. Muy buenos recuerdos son, me quedan de tu amor, pero la felicidad, tú la volviste dolor, me declaro perdedor, en el juego del amor, acabaste con mi vida, rompiste mi corazón, pues hubiera dado todo para que fueras feliz, yo entregaba hasta mi vida para verte sonreír, me encantaba tu sonrisa, ver el brillo de tus ojos, la ternura de tu cara, parecía maravilloso, the best time in my fucking life. Parecía ser tan sincero, porque tuvo que acabar, en realidad me engañaste, yo no sospechaba nada, parecía ser tan sincero, lo tierno de tu mirada, pero mira como acaba, la historia casi perfecta, resultó ser una bruja, la linda y tierna princesa, no quisiste cambiar, despreciaste mi ternura, y pensar que yo creía que eras parte de mi locura. Pero anda y ve, prueba hacerte con otro hombre, para que cuando te bese, en tu mente esté mi nombre, y que quieras reflejarte, en mis ojos café claro, que te sientas destrozada, cuando te tome la mano, cuando te besé la frente, y te recuestes a su lado, que pruebes de tu llanto, lo amargo, y lo salado, pero ya será muy tarde, para que vuelvas conmigo. Sabes que soy sincero, y es en serio lo que digo, porque todo lo que hice, era para darte mejor vida, y ahora lárgate, que ya no te quiero en mi vida, cuando te arrepientas, y sepas lo que perdiste, no quieras regresar, en mi futuro no existes, sabes que te quiero, y que te extrañaré, pero cuando vuelvas para ti, ya no estaré. ¡Gracias!